Bueno, hay que hablar de este partido porque se enfrentan dos de los mejores equipos en la actualidad Dos de las mejores plantillas, en mi opinión, de la Liga Pro Y probablemente estábamos viendo la primera y la segunda mejor plantilla de la Liga Pro Sé que... A ver, sé que dije que iba a hablar de Barcelona Si es que fichaban a Brian Goyola, yo Rojas Pero faltó Miller Bolaños Pero faltó Miller Bolaños, por eso no saqué de un nuevo video hablando de Barcelona Pero... Aprovechando este momento, aprovechando que voy a hablar de este partido y que voy a hablar de Barcelona Tengo que decir que... Creo que con el fichaje de Brian Goyola y de Joao Rojas Barcelona tiene... Claro, hay que esperar todavía lo que puedan hacer los hermanos... A ver, ¿cómo eran los hermanos Ibarra? Lo que puedan hacer los hermanos Ibarra Hay que esperar, pero la verdad es que estamos hablando de que tanto Joao Rojas y... Y Brian Goyola pueden ser... Y es que, claro, los metes de 10 a Díaz Que sí, que juegan más estático Relentizan un poco el juego, lo que tú quieras, pero... Al igual que Riquelme, es un 10 que... Que es que te sirve para todo Entonces... Para mí Díaz debería ser titular todavía en Barcelona Pero bueno, claro, sumarías a los dos mejores extremos de la Liga Pro, en mi opinión O sea, más allá de lo que puedan hacer los Ibarra Entonces... Sí, Barcelona tiene un terrible equipazo Es una locura el equipo de Barcelona Y... No sé por qué todavía no juegan O sea, a ver... Falta algo, falta inscribirlos No entiendo por qué todavía no juegan Ni... O no están disponibles todavía Bueno, Oyola ya está disponible Pero qué pasa con Rojas, que está lesionado O qué pasó Todavía no lo entiendo Pero bueno Barcelona, no Pensamos que independiente Independiente alinio con... Guido Villar Qué porterazo Qué señor portero Antony Landazuri Luis Felipe Zarate Mateo Carvajal Y Beder Caicedo En el medio campo Aunque claro, Alexander Bolaños es más extremo Y aquí claro, no... Creo que no... No puso bien la alineación SofaScore Pero bueno Está Alexander Bolaños Zavala, Jordi Paez Y Junior Solson en el medio campo Y como 9 Se quedó Renzo en López Eh... Bueno, estos son los suplentes Y... Los que entraron Richard Junque Jordi Alcibar Yemar Medina Matías Fernández Y Michael Hoyos También Qué banco que tiene independiente Pero qué banco Y ahora que este Yemar Medina es Creo que de los más resaltantes De la... Si no me equivoco Si no me estoy equivocando Si no me estoy confundiendo Este es de los más resaltantes Del Preolímpico O sea, es una barbaridad Lo que tiene independiente del Valle No solo con jugadores ya hechos y derechos Sino con juveniles Muy, muy llamativos Eh... Luego Barcelona Barcelona alineó con... Uy... Alineó con Burray Con William Vargas Eh... Carlos Rodríguez Lucas Sosa Aníbal Chalá Jesús Trindade Leona Y Sousa Eh... Yener Corozo Damián Elquito Díaz Cristian Solano Y... Francisco Fruseschi Y... A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver ¿Qué es lo que pasó? Primero analicemos las estadísticas ¿Qué no dicen las estadísticas? Las estadísticas nos dicen que Barcelona Tuvo más posesión del balón independiente del Valle Cosa que me sorprende bastante Eh... Tuvo más remates No, tuvo más remates independiente Sin embargo Barcelona tuvo más remates a portería Eh... Tuvieron las mismas ocasiones de gol Y... Si vemos en el trato del balón Independiente estuvo medio fatal La verdad que estuvo flojo Para lo que venía siendo Independiente Las temporadas pasadas Y Barcelona incluso estuvo hasta un poco mejor Que Independiente del Valle En el trato del balón En líneas generales Tal vez los grandes largos pues Es mejor Independiente Y también mejor en los centros Pero se podría decir que... Se podría decir que Barcelona tal vez Y... Es interesante lo que hizo con el trato del balón Ahora Esto en el partido en global Porque también hay que aclarar que Barcelona atacó bastante durante todo el partido Y sobre todo que el primer tiempo se lo notó algo superior Que eso es lo que voy a hablar Que mucha gente ahorita celebra Te habla No, es que Barcelona jugó mejor pero perdió Y eso nos ilusiona Que tan cierto es Porque... A ver... No... Ya desde el... Ya desde el partido contra el Limbabura Se hablaba de un Barcelona Que presionaba alto Que jugaba bien Y... Y lo que me pasa a mí Cuando yo escucho este tipo de cosas Es que... Me parecen demasiado exageradas Ese es el tema Y siempre lo he dicho El gran problema que tiene Barcelona Es... No, más que su hinchada Es su prensa Es... Es fatal O sea, es fatal Te ven en unas historias que no son Y bueno A ver Contra el Limbabura Para mí es más que... Más que algo... Y no hablé de ese partido Que quería hablarlo Pero bueno Contra el Limbabura Más que... Más que que Barcelona Hubiese destruido El planteamiento táctico De armas Era más... Era más que... Más que Barcelona No tenía la calidad Suficiente para... Para hacer bien su planteamiento Y se está enfrentando A una de las mejores plantillas En ese momento Porque todavía no llega a Oyola Una de sus mejores... De las mejores plantillas En el campeonato Entonces... No siento que sea algo... Una cuestión súper táctica Del entrenador No lo siento Y acá tampoco lo siento Y voy a explicar el porqué Pero bueno Veamos las estadísticas En el primer tiempo 52% de posición Frente a 48 Es casi igualado Pero esto le quema la atención Que Barcelona Remató más Que Barcelona Remató más a puerta Y que sobre todo Barcelona tuvo más ocasiones de gol Terminó fallando Esas ocasiones de gol Entonces... Está claro Está bastante Bastante claro Que Barcelona Fue superior en el primer tiempo A pesar de que Básicamente ahí se decidió el partido Porque todos los goles Vinieron en el primer tiempo Entonces... Si... Tú me dirás Pero... Ya pues Barcelona fue superior Eh... Sí... Pero siento que es una cuestión Más táctica Algo que buscó más El nuevo técnico Independiente del Valle Y que parece un total... Un total error Eh... Yo creo que si el técnico Va a buscar un estilo Más contragolpista Un estilo más pragmático Creo que debería irse independiente del Valle Creo que fue un error ¿Por qué? Independiente del Valle Es una institución Que se maneja Por métodos Por métodos Métodos de entrenamiento Métodos... Eh... Fútbol siendo pragmáticos Y jugando como lo propuso hoy Independiente del Valle Que para mí Jugó bien al fútbol Lo que pasa Es que ese no es el estilo Independiente del Valle El estilo independiente del Valle Es posesión Ser un equipo moderno Ser un equipo que presione Ser un equipo que proponga Ese es el estilo Independiente del Valle Eh... Y siento que hoy No jugó a ese estilo Y no quiero quitarle méritos A Barcelona Porque Con respecto a la temporada pasada Por lo menos Se ve una mejoría futbolística En estos dos partidos Así que yo No le quiero quitar méritos Al trabajo de Diego López Ni a la ilusión de los hinchas Con el que bueno Están jugando bien No le quiero quitar méritos A... A Barcelona Lo digo muy en serio Pero... Pero siento que están exagerando O sea Cuando hablan de Barcelona Parecieron que estuvieran hablando De Liverpool de Klopp Porque no es que la presión alta Que la intensidad Que ni se que Este o lo otro No Barcelona Sigue siendo A pesar de que repito Ha mejorado bastante Sigue siendo El mismo equipo Que Lo que busca es Lo básico O sea Utiliza Díaz Como un Díaz clásico Para que abra las bandas Y se aprovecha mucho La velocidad De Aníbal Chalá La potencia De William Vargas Se aprovecha mucho Y del Corozo Cristian Solano Y ya está Eso es lo que hace Barcelona Básicamente Eh... Por eso Si tú puedes anularlo a Díaz Básicamente Eliminas todo Del juego de Barcelona Es que es muy básico El juego de Barcelona En mi opinión Todavía Tal vez En un futuro Me lo mejore Me metan más ideas tácticas Pero de momento El fútbol de Barcelona A mí me sigue pareciendo básico No... O sea No quiero mentirles A ustedes Puede ser que estén ilusionados Y todo lo que escuchan Pero Lo que digo O sea El mayor problema De Barcelona El cáncer de Barcelona Es esa prensa Que tiene Que Sobre dimensiona Absolutamente todo Y solo por una trinca Absurda Para mí No les da La realidad O por lo menos Es que Se me hace raro O sea De verdad Se me hace raro Que Que me vengan a hablar De un Barcelona Que presiona Que no juega súper bien En dos partidos Primero Primero en dos partidos Y segundo Una Frente a un rival Frente a un rival Que Que como El Imbagura Que era recién ascendido Y que probablemente Es la peor plantilla De la Liga Pro Número uno Número dos Perdiste con Independiente del Valle Y te salió mal El planteamiento Claramente Ahora Con respecto A las cuestiones Individuales Los rendimientos Individuales Está clarísimo Que la defensa No estuvo bien También está clarísimo Que Javier Burray Tuvo un partido Malo 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 ¿Qué pasa? Los tres goles No digo que sean Evitables Pero se supone Que estamos hablando De un tipo Que joden Y joden Y joden Con que no Que por más que Domínguez Este bien Que esté en un gran nivel No supera a Burray Cuando estamos hablando De Burray Es otra cosa Y lo que digo Lo que digo La sobredimensión De estas situaciones De que no Que es que No puedes comparar Y es que es increíble A mi sinceramente Me parece increíble Como ellos se ven Como si fueran En el mejor equipo En el mejor equipo del mundo Pero bueno No es que Burray Esto que lo otro Y la verdad Que hoy Burray Hice un partido Como para no convocarlo A la selección Me parece increíble Los reflejos Súper lentos Sobre todo Los reflejos Que es lo que más Se destaca de un portero Y creo que De lo que más Se puede destacar De Burray La estética Para las atajadas Y los reflejos Los reflejos El tipo El malón ya estaba En el arco Y ahí recién Se tiraba Es una cosa increíble Flojísimo Flojísimo El partido de Burray Flojo El partido de Carlos Rodríguez Flojo Muchos lo critiquen Hablando de que no Que Carlos Rodríguez Este es el culpable Que el tipo No defiende bien O lo que sea Yo siento que más Es un problema En el retroceso De Barcelona Y es a lo que voy De que ya Te hablan de un super equipo Que jugó bien Barcelona Jugar bien Y yo siempre lo he dicho Jugar bien Es cumplir con las tres facetas Del juego Que es Defender Crear juego Y atacar Defender Crear juego Y definir las ocasiones Que tú creas Entonces ¿Barcelona ¿Barcelona Este defendió bien? No ¿Barcelona creó juego? Sí ¿Barcelona definió las ocasiones Que tenía? No No cumplió dos De las tres Este Las facetas del juego No las cumplió bien Y me estás hablando De que jugó bien Barcelona No jugó bien No jugó bien O sea Mejorado Pero obviamente No jugó bien No cumplió con su objetivo Entonces En mi opinión En mi opinión Por lo menos Hay mucho por mejorar El retroceso de Barcelona Es flojo El retroceso de Barcelona Es flojo Yo no siento que sea Más unas cuestiones individuales Mira si quieres cambiar A Carlos Rodríguez Cámbialo Pero No siento que sea Un problema individual Aunque bueno Hay que decirlo Que sí que estuvo Medio flojo Igualmente el defensa No repito No es toda su culpa Pero sí Sí estuvo flojo Sí estuvo flojo Y también estuvo flojo Burray Que claro Nadie lo toca a Burray Pero Si todos Le achacan a Carlos Rodríguez Pero claramente Fue el peor del partido Y uno de los peores partidos De Burray Que yo recuerdo Entonces Ahí está Cosiones individuales Que destacar Yo ya lo he dicho Lo de Damián Díaz Es una barbaridad El tipo Es increíble Juega de una manera El fútbol Que está O sea Es bárbaro La verdad Es bárbaro Lo de Damián Díaz Es de los Sigue siendo Los mejores jugadores De la Liga Pro Claramente En independiente Destacar a Junior Sornosa Es bárbaro Junior Sornosa Es bárbaro Tres asistencias Está loco este tipo O sea Es como Vamos a ver Es como el Kevin De Bruyne De nuestro fútbol ecuatoriano Es increíble A mí me sorprende Lo que le cuesta Jugar de titular En la selección ecuatoriana Con el nivel que tiene Es increíble Lo que le cuesta A Junior Sornosa Jugadorazo Este Reza López Me parece un jugador Interesante Interesante Es el clásico No ve más Tanque Pero aún así Es muy ambitivo Lo que te puede hacer Este Lorenzo López Kendri Páez Hoy Al estar en un estilo Más Controgolpista No tocó tantos balones No pudimos ver Creo que el mejor nivel De Páez Aún así Miren Sin balón Se demuestra el nivel Es una locura Este muchacho Lo de la acción del Bolaño Es una pena No haberlo fichado Para Liga Creo que hubiese sido Interesante Pero Se lo llevo Independiente del Valle Y la verdad Que tiene talento Tiene talento Claramente Ver que hicieron Siempre me ha gustado Como lateral izquierdo Y bueno Luis Felipe Zárate Que termina marcando Un gol Y termina siendo Importante en defensa Creo que ha sido Un buen fichaje Para Independiente En fin Este Ah bueno Claro Y Guido Villar Que yo creo que Claramente ya le quito El puesto A A Moisés Moisés ¿No es Moisés Que va a decir Moisés Ramírez A ver Creo que Está clarísimo Que Está clarísimo Que se enfrentaron Dos muy buenos equipos Creo que fue un partido Llamativo Creo que fue un partido Llamativo Tampoco fue un Siento que fuera un Super partidazo Algo así Pero fue un partido Llamativo Aún así Igualmente Me da la sensación De que tanto Independiente Como Barcelona Tiene mucho Por mejorar No me termina De cuadrar Ese estilo De Independiente Creo que no Lo va a llevar Mira quien sabe O sea Capaz y terminan Ganando de Libertadores Pero siento que No lo va a llevar A No sé Es como que Pierde su identidad Independiente Ese es el tema Ese es el problema Capaz y claro Pensando que Si tú aplicas Este estilo Ante un Brasilero Ante un Flamenco O algo así Te puede funcionar Para resistir Y aparte También atacar Y tratar de incluso Hasta buscar un partido Ante rivales Muy duros Pero Pero No sé No me convence A mi De verdad De verdad De verdad Que no me convence Lo del estilo Independiente De lo ayer Repito Tal vez funcione Tal vez pensando Lo mejor Funcione Para una Copa Libertadores Actual Pero No sé Pierde identidad Independiente Y Barcelona Que por favor Tiene que seguir trabajando No me jodas Todavía para mi No juega bien Barcelona Juega mejor Que el año pasado Si pero Para mi todavía No juega bien No termina de jugar bien Por lo menos Repito En mi opinión En fin chicos Te has volvido hasta aquí Espero que te haya gustado Si te ha 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 gustado Activa la campana De notificaciones Compártelo con tus amigos Para que siga mucha más gente Y nos vemos en el siguiente video Adiós, adiós, adiós Bye, 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 bye Hasta luego